deseamos que las fiestas en honor al hallazgo de la imagen del señor de la misericordia que celebraremos el día 6 de septiembre dios mediante queremos agradecerle a dios por estas fiestas y la imagen peregrina del señor de la misericordia ha emprendido su recorrido a las distintas parroquias de nuestra ciudad o del decanato de aquí en adelante será en agosto donde la imagen peregrina del señor de la misericordia visite las parroquias pero también en esta ocasión para sensibilizarnos y prepararnos a nivel ciudad agradecerle a dios este regalo de contar con esta imagen del señor de la misericordia aquí en nuestra ciudad de tepatitlán su recorrido inició el viernes 15 pasando por la parroquia del cerrito de la cruz y estará hasta el día 29 de regreso aquí a su santuario irá a todas las parroquias menos a la parroquia del espíritu santo por razones de que están remodelando y las condiciones ahorita y en la parroquia pues no favorecen la visita de la imagen peregrina dios mediante será en agosto donde la imagen peregrina vaya a las parroquias para fomentar la devoción al señor de la misericordia